Hola compañeras, compañeros, nuevamente yo aquí hablándote desde mi podcast informativo Rijel Kuk, informándote, esperando que esta información que te comparto sea de tu totalidad, agrado y funcionalidad. Vamos a analizar en este video el acuerdo del proceso de selección para la promoción vertical, es una parte 2, ya te lo había compartido el día de ayer desde el punto de vista legal, desde la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y en este video ya vamos a ver el acuerdo que se expidió por USICAM, de cómo va a proceder para este 2023-2024 este proceso de selección. Espero que te sea de utilidad, vamos dándole inicio a la información y ojalá sea de funcionalidad. Proceso de selección para la promoción vertical parte 2 es el acuerdo. El proceso de selección para la promoción vertical es la promoción a funciones directivas o de supervisión, es un movimiento vertical, o sea hacia arriba, que consiste en ascenso a una categoría de mayor responsabilidad, es esto de docente a directivo, de directivo a supervisor, de supervisor a jefe de sector. Acceso a otro nivel de ingresos, obviamente cada ascenso como es mayor responsabilidad, tiene un mayor ingreso, una mayor percepción, y el cambio de la función, no pasas de ser docente a directivo, pasas de directivo a supervisor o de supervisor a jefe de sector. Cualquier maestra o maestro podrá participar voluntariamente en este proceso, siempre y cuando cumpla con los requisitos que te voy a compartir a continuación. Los requisitos son contar con el grado de licenciatura, desempeñar la función que corresponda a tu categoría. ¿Qué es esto? Si eres, por ejemplo, en secundaria, si eres maestro de español y estás con tu nombramiento de español, tienes que estar trabajando en ello a fuerza, si no, no vas a poder. ¿Verdad? Entonces, tenlo en cuenta, tenlo en cuenta, y si no, ves solicitando tu cambio de función, que vaya acorde con tu nombramiento, ¿no? Entonces, eso, tenlo en cuenta. Contar con una categoría registrada en el catálogo. Contar con una experiencia mínima de cuatro años en la función docente con nombramiento definitivo al momento de realizar su registro en el proceso de promoción en la categoría inmediata superior. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos platicado en el video anterior. Debes tener cuatro años si eres docente, cuatro años para poder ascender a directivo. Cuatro años efectivos al día que vas a inscribirte en el proceso de selección para la promoción vertical. ¿Verdad? Entonces, eso. Contar con una experiencia mínima de cinco años en la función directiva de supervisión con nombramiento definitivo al momento de realizar su registro en el proceso de promoción en la categoría inmediata superior, que es prácticamente lo mismo. Tienes que tener cinco años al momento o al día del registro efectivos para poder ascender de director a supervisor o de supervisor a jefe de sector. ¿Verdad? Entonces, considéralo. Otro de los requisitos es tener nombramiento definitivo en la categoría inmediata superior a la que aspira promoverse correspondiente al nivel y servicio educativo en el que desempeña. Nombramiento definitivo debes considerar que debe estar en alta diez. ¿Verdad? Que ese es el nombramiento definitivo. Pídelo en tu delegación regional, en la DERCE, en la Secretaría de Educación de tu Estado. Solicita que te basifiquen después de seis meses, un día hay que ser insistentes, insistentes, porque si no se van dos, tres años y así no lo dejan. Y en los procesos no nos permiten participar. Participar en la promoción vertical con una categoría en el nivel y servicio educativo acorde al centro de trabajo al que está adscrito. Si eres de primaria, de secundaria, de preescolar, ahí vas a ascender. Participar con plaza perteneciente al mismo nivel y servicio educativo, así como al mismo tipo de sostenimiento. Prácticamente lo mismo que comentaba anteriormente. Cumplir si cuenta con dos o más plazas, con las reglas de compatibilidad que emita la UCCAM antes y durante su participación en el proceso de promoción a funciones directivas. Si eres maestro de una plaza, con una plaza, dobles plazas en el mismo nivel ya no existen, entonces contémplalo. Si podrás ascender con tus dos plazas a directivo, sí. Si eres ya un docente que alcanzó a tener una doble plaza, ¿no? El estado de Jalisco se dan las dobles plazas, que es esto que estudiabas, perdón, que trabajabas mañana y tarde, ¿verdad? En los dos turnos. Sé por rumores que en varios estados esta cuestión no existió, pero aquí en Jalisco sí lo hubo. Para quien se encuentra en uno de estos estados, así es como funcionaba acá en Jalisco. Contar con un mínimo de 25 horas semana a mes en el desempeño de la función docente frente a grupo para el personal docente de nivel de educación secundaria y tener un mínimo de 24 horas semana a mes en el caso del personal docente que imparta educación tecnológica, artística, física o del personal docente de nivel secundaria, ¿no? ¿Qué es esto? Si eres maestro de secundarias, debes de tener 25 horas mínimo, ¿verdad? Entonces, si tienes 12, 14, 16, no vas a poder participar en este proceso de selección. Mejor participa en el de horas adicionales, ¿no? Incremento de horas adicionales que más adelante te estaré compartiendo en este podcast. Igual, mismo caso para los de tecnologías, artística y educación física en secundarias. Además, acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes el curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión. El curso será autoadministrable, se llevará a cabo en línea, entre muchas otras cosas. Prácticamente vas a tener las facilidades de realizar este curso desde la comodidad de tu hogar o en tu escuela o donde encuentres el espacio para realizarlo. El calendario de proceso de selección para la promoción vertical te lo pongo aquí en pantalla. La publicación del acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica ciclo escolar 2023-2024 se publicó el 18 de noviembre de 2022, que es motivo de este video, es lo que estamos analizando, el acuerdo, ¿verdad? Las convocatorias se van a publicar, o mejor dicho, ya se publicaron el 9 de diciembre de 2022, el día de ayer. De hecho, la parte 3 de esta serie de videos de la promoción vertical es la convocatoria. Generación de citas para el registro del 9 al 15 de enero de 2023. Registro y verificación documental entre el 16 de enero y el 3 de febrero de 2023. Curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión entre el 27 de febrero y el 24 de marzo. Reconocimiento al buen desempeño, o sea, la entrega de carta del colectivo docente será entre el 27 de febrero y el 24 de marzo. La apreciación, la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, o sea, tu examen, del 22 y 23 de abril, dependiendo de qué día te toque y te señalen en tu hoja de registro al proceso. La consulta de resultados por cada participante el 27 de mayo de 2023. Publicación del listado nominal ordenado de resultados, o sea, en qué lugar quedaste, en el 1, en el 2, 3, 4, 5, 6 y demás. Ese será el 10 de julio. Y el evento público de asignación de plazas a partir de dos días después de la publicación del listado nominal de resultados. Una vez que se publique, estamos hablando del 12 de julio. Los elementos multifactoriales. Recuerda que los elementos multifactoriales es lo que te va a contar puntos para poder acumular y salir en el listado ordenado de resultados en un lugar mejor. Primer lugar, segundo, tercero, cuarto. Entonces, estos son los elementos multifactoriales. Incluso pueden determinar el hecho de que haciendas o no. ¿Verdad? Entonces, formación profesional, contemplar los estudios posteriores a la licenciatura que el participante concluyó en instituciones públicas de educación superior y particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. Antigüedad, que son los años en servicio acumulados en el desempeño de funciones de docentes, directivas o de supervisión en el servicio público educativo. Tres, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Contempla las condiciones sociales y económicas del lugar en que la maestra o el maestro ha desempeñado su función. Y hasta aquí van tres elementos multifactoriales que más adelante te voy a publicar cuántos puntos vale cada uno de estos elementos. De aquí nos pasamos al cuatro. Reconocimiento al buen desempeño referente a la valoración de la labor cotidiana para favorecer el máximo logro de aprendizajes de los educandos. Del personal que aspira a promoverse a funciones directivas o de supervisión realizada con la participación de la comunidad educativa, madres, padres de familia, tutores, estudiantes y compañeros de trabajo. Cinco, apreciación de conocimientos y aptitudes. Es un sistema que permite identificar a través de instrumentos objetivos lo que saben y son capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos, ejercer las funciones directivas o de supervisión. De verdad, entonces en estos dos números el reconocimiento al buen desempeño le van a entregar una carta a tus compañeros de trabajo para que puedas, te puedan prácticamente evaluar, vamos a decirlo así. Y posteriormente te entregarán tu link para que puedas ingresar a la plataforma donde vas a hacer tu examen de apreciación de conocimientos y aptitudes. De aquí te comparto cuánto vale máximo cada elemento multifactorial. La formación profesional tiene una ponderación máxima de 15 puntos en un esquema de 100. Se acredita únicamente con el título o cédula profesional en original. No hay otro documento que sustituya esto. Entonces, con esos dos documentos vas a poder acreditar estos 15 puntos. No por el hecho de entregar el título, ya tienes 15. Lo vamos a analizar más adelante. Antigüedad. Su ponderación máxima es de 30 puntos sobre un esquema de 100. También se acredita con constancias de años de servicio emitidas por la autoridad competente. No se vayan a confundir. En otros procesos de selección, aquí todavía no lo establece, pero tal vez más adelante, te lo piden que el del director, que el de las delegaciones regionales. La autoridad competente siempre va a ser la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en este caso sería Secretaría de Educación Jalisco, en Jalisco y ya en tu estado, en cada estado, a través de las delegaciones regionales, si es que este estado tiene delegaciones regionales, y no directamente en el nivel educativo que te corresponde. Ya si la convocatoria te pide, porque la convocatoria puede modificar algunos requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso la vamos a analizar como una convocatoria base, la de Jalisco, y de ahí vamos a determinar qué documentos son los que vas a entregar y en dónde los puedes conseguir. Eso en una parte 3 de video. Experiencia y tiempo de servicio en zonas de marginación, pobreza y descomposición social se ponderan con 15 puntos máximos sobre un esquema de 100 puntos. Se acreditará con los registros de él o los centros de trabajo en que haya elaborado en los últimos 10 años el trabajador interesado en ascender, ¿verdad? Los centros de trabajo ubicados en zonas de marginación, alta pobreza y descomposición social estarán integrados en los catálogos que para tal efecto emita la UCCAM. La UCCAM pondrá a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas, los catálogos correspondientes a fin de identificar la trayectoria laboral de los participantes en zonas de estas características. Incluso ya en la convocatoria viene cuáles son estos lugares de alta marginación o de marginación y alta pobreza, ¿verdad? Entonces ya viene establecido qué lugares y ya nada más es que determinen cuánto tiempo laboraste o laboras o sigues laborando en estos lugares, ¿no? En estas comunidades. Cuatro, reconocimiento al buen desempeño. Tiene una ponderación de 10 puntos sobre un esquema de 100. Se acredita con una carta del colectivo docente que presenta a la maestra o maestro participante. Y finalmente, la apreciación de conocimientos y aptitudes, ¿verdad? Entonces aquí tiene una ponderación de 30 puntos sobre un esquema de 100. Se acredita con la aplicación en línea a través de la plataforma que para tal efecto ponga la UCCAM, que es tu examen prácticamente. Y finalmente ya cuando lleguen las fechas de publicación de resultados, si deseas consultarlos, en esta página de internet lo podrás consultar, que es http2.diagonal.luzicam.cep.gov.mx y tu resultado tiene una vigencia de hasta el 31 de mayo de 2024. O sea, desde que tienes la publicación de tus resultados hasta esa fecha podrás ascender. Si pasa del 31 de mayo y no agarraste una clave definitiva en dirección, ya no vas a ascender. Tendrás que volver a hacer este proceso nuevamente. Vamos a verlo en resumen. Primero, formación profesional te vale 15 puntos de 100, antigüedad 30 de 100, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación y pobreza y descomposición social 15 puntos de 100, reconocimiento al buen desempeño 10 puntos de 100 y apreciación de conocimientos 30 puntos de 100, que te da un total de 100 puntos, ¿verdad? Entonces este es el puntaje que se asigna. Vamos a analizar uno a uno cómo se van a desmenuzar, vamos a decirlo así. Elementos multifactorías de formación profesional. Si tú entregas una licenciatura, entiende que no tienes o debes comprender que no hay puntos, 0 puntos. Si entregas una especialidad, se te asignan 5 puntos. Si entregas una maestría, 10 puntos. Y si entregas un doctorado, 15 puntos. Ahí ya llevas cierto puntaje para que te pueda ayudar a ascender, ¿no? De aquí nos vamos al elemento multifactorial de la antigüedad. Rangos de años de servicio. De 4 a 6 años de servicio te asignan de 10 a 11.5 puntos, dependiendo cuál es el tiempo que llevas trabajando. De 7 a 12 años te asignan de 12.3 a 16.1. De 13 a 18 años de 16.9 a 20.7. De 19 a 24 años de 21.5 a 25.3. Y de 25 a 30 años de 26.1 a 30 puntos, perdón. Entonces, aquí está el elemento multifactorial de antigüedad. Este es el puntaje que te va a asignar cada rango de edad, ¿verdad? Entonces, para que lo contemples y lo tengas ahí a la mano. En cuanto a la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social, contempla los últimos 10 años de servicio en funciones docentes, directivas o de supervisión según lo que estés ejerciendo, la función que estés ejerciendo, considerando las condiciones sociales y económicas de la ubicación de los centros de trabajo donde las maestras o maestros desempeñaron su función. Se tomará en cuenta un mínimo de un año de experiencia y un máximo de 10 años de conformidad a lo siguiente. O sea, mínimo uno y hasta un tope de 10 años, ¿no? Te lo pongo a continuación. De, perdón, rango de años de servicio en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Si has trabajado de uno a tres años, te asignan de dos a cuatro punto ocho puntos. De cuatro a seis años, de seis punto tres a nueve punto dos puntos. Y de siete a diez años, de diez punto seis a quince puntos. Entonces, esta parte sí te ayuda bastante si has elaborado en el lugar con estas características. Bueno, ahí está el puntaje que te pueden asignar al respecto de la promoción vertical. Reconocimiento al buen desempeño. Carta del colectivo docente. Si te lo elaboran y tú haces esta parte, según lo establezca la convocatoria, si lo acreditas, el buen desempeño. Si no lo acreditas, te dan cero puntos. Si lo acreditas, ya son diez puntos ahí de sobra. Elementos multifactorial de apreciación de conocimientos y actitudes. Corresponde al sistema que permite apreciar los conocimientos y aptitudes, capacidad de gestión y experiencia necesarios, además de la vinculación y compromiso de las personas que aspiran a las funciones directivas o de supervisión con la comunidad escolar para contribuir con el desarrollo y aprendizaje de los educandos. Será valorado con un instrumento de conocimientos y aptitudes, el cual será analizado mediante la teoría clásica de los test para garantizar su confiabilidad y validez. ¿Qué es esto? Pues te van a hacer un examen y lo que saques en ese examen es lo que tu calificación y tu calificación corresponderá a ese puntaje de cero a treinta, ¿no? Entonces, esta es apreciación de conocimientos y actitudes. Y bueno, esto es lo más importante que tiene el acuerdo en el aspecto de qué es lo que te van a evaluar. Esto es lo importante de la parte de este podcast. Te puedo poner las fases y demás, pero no tiene sentido. Vaya, la convocatoria te establece las fechas cuándo va a pasar cada cual. Ya te publiqué aquí las fechas del proceso de selección para la promoción vertical. Y bueno, de mi parte sería todo. Esto es lo que viene en el acuerdo. Considero importante que conozcas para que te prepares, que si te conviene lo hagas. El proceso, si dices, no, me voy a desgastar trabajando haciendo el proceso de promoción vertical y con lo que tengo no me va a alcanzar. Mejor me preparo una especialidad, una maestría, un doctorado. Y el próximo año, dos años o tres años, dependiendo de lo que dure tu posgrado, me aviento este proceso o me espero generar un poquito más de antigüedad. Vaya, eso ya tú lo determinas. Porque también tienes la promoción horizontal. Y bueno, compañeras, compañeros, los invito a suscribirse a este canal, que me ayuden a compartir, reaccionando, comentando en las diversas redes sociales. Me ayudan bastante. Lo hacemos desde un ámbito gratuito. Este tipo de información que nos cuesta tiempo, nos cuesta cierto esfuerzo realizarlo, transcribirlo para que se vea bien. Nos gusta hacer el trabajo bien. Lo más fácil es proyectar el PDF y de ahí nos vamos. Pero no, la idea es que te quede claro, que te guste la información, que la dijeras bien, que la entiendas, porque muchas leyes las hacen para que no las comprendamos prácticamente. Entonces, la intención es digerirlas para que tú lo comprendas mejor y vayas preparado a lo que te compete o a lo que vas a enfrentarte, vaya. Entonces, te agradecería mucho que me ayudes de esa manera. Quedo permanentemente a tus órdenes. Soy el profesor Rijer Kuh. Muchas gracias por seguir este podcast informativo. Como dice ahí el cuadrito de acá abajo, suscríbete, comparte y comenta. Muchas gracias por tu atención. Te estaré compartiendo la parte 3, que es la convocatoria, que tomaré como base la de Jalisco y te compartiré los links para que bajes la de tu propio estado. Y ahí vamos a estar a la orden. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente fin de semana.